Hola, es un gusto. Vamos a dialogar con el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Perú, el doctor Ítalo Villarreal. En este momento, el Círculo de Periodistas Deportivos del Perú pasa por un momento difícil y vamos a entrevistar al presidente para que nos diga qué es lo que está pasando. ¿Cómo estás, Ítalo? Bienvenido. Hola, Judy, ¿qué tal? Un placer estar en contacto contigo, con todos los que te siguen a través de las redes sociales. Nos alegra muchísimo tu presencia y a la vez manifestamos a todos que estamos sumamente preocupados porque nunca jamás en la historia de nuestra institución se ha vivido algo como lo que estamos experimentando ahora, ¿no? Una experiencia muy complicada, un momento muy difícil y por una situación que hemos heredado de la Junta Directiva anterior. Como ustedes saben, la Junta Directiva anterior que presidía el colega Juan Alberto Espinosa, había empezado a negociar desde el año dos mil doce, había empezado a negociar el local de nuestra institución. En dos mil doce, trece, catorce, quince y finalmente el veinticuatro de mayo, el veinticuatro de junio del dos mil dieciséis, a través de una asamblea que hicieron en este local, aquí en el círculo, con la aprobación de veinticuatro socios, creo, en la agenda que ellos tenían marcado, aprobaron la venta de nuestro local. Aprobaron por unanimidad la venta de este local y a la vez la compra del local que tenía la constructora MG Vida. En el fondo lo que hicieron fue un intercambio, una permuta. Yo te doy mi terreno, tú me das el tuyo. En el terreno que tú me das, se construyen trece pisos y de los trece pisos me da solamente uno. Hasta ahí llegaron, acordaron, se elevó esto a Juan la notarilla, etcétera, etcétera, le dieron poderes y todo. En esas circunstancias le vence el tiempo al señor Espinosa y no termina este contrato que ellos inician. En esas circunstancias entramos nosotros como nueva directiva, abrimos las puertas y retornaron todos los socios tradicionales que normalmente ven pues nuestros amigos oyentes en los diferentes medios de información. entonces cuando viene la constructora a exigirme que termine el contrato que había iniciado la junta de elección anterior, le dijimos que en esas circunstancias no se podía. No podíamos porque era totalmente injusto y desventajoso para nosotros. No había nada de proporción equitativa. Construir trece pisos y darnos solamente un piso, no. de ninguna manera. Entonces quedamos en renegociar y en esa renegociación que se efectuó en el local de Círculo aquí un 20 de mayo con la presencia de 20 socios, entre ellos estaba Fernando Jiménez, Martín Fernández, Iván Vega, Lucho Tipacti y no recuerdo más, sino como 20 personas. En esa renegociación la constructora nos ofreció 20, perdón, 8 cocheras, dos departamentos, valorizado cada uno en 200 mil dólares, y la azotea, los aires libres, con sus anclajes y toleado. Y le dijimos que le íbamos a responder. Pasó el tiempo y no respondimos nada. ¿Y por qué no respondieron? Porque la idea era no negociar con ellos. Todo el mundo decía, no, no hay que negociar. Hasta que en el mes de noviembre de ese mismo año, del año 2017, ellos nos hacen llegar una conciliación. Y esa conciliación por daños y perjuicios de 2 millones 70 mil soles. 2 millones 800 mil soles. Y bueno, bueno, entonces, este, ¿en qué nos quedamos? Nos estabas comentando que les llega la conciliación. Ah. En la conciliación. La conciliación. La conciliación. Una conciliación que nos llega por 2 millones 800 mil y tuvimos que hacer una asamblea de emergencia con los más cercanos, con la gente de Lima. Y bueno, pues, en la asamblea tomó la decisión de ir a juicio. No arreglar, no aceptar esa. Conciliación. Esa renegociación que habíamos hecho y dijeron, no, no, vayamos a juicio. Al día siguiente, porque al día siguiente era la conciliación, estoy hablando de 28, 27 noviembre, más o menos, del año 2017. Fui a la conciliación y les dije, pues, que no, que la asamblea había decidido. Era un juicio. Y ellos me dijeron, doctor, pero ustedes saben que esto se va a perder, porque no lo habla bien con su gente. Ahora, previo a esto, nosotros ya habíamos consultado con dos estudios jurídicos sobre ver cuál era nuestra posibilidad. Un estudio jurídico nos propuso hacer un juicio largo, 7, 8 años, y ver qué pasa. Y el otro estudio jurídico, el doctor Carbonello Bryan, nos dijo que mejor negociemos, que era la mejor alternativa que nos quedaba. Entonces, este, bueno, ellos dijeron que, bueno, que nos atengamos a las consecuencias, ¿no? Así que, bueno, eso fue en noviembre. En diciembre del año 2017, nosotros esperamos la demanda. No pasó nada, no pasó nada, llevamos a enero del 18, nada, febrero, marzo, abril, mayo, junio, nada. Entonces era preocupante de que la constructora no haga nada, ¿no? De brazos cruzados no se van a quedar. Era el pensamiento de muchos de nosotros. Pasó julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, se acababa el año, un año completo, hasta noviembre del año 2018, y nada. Llega diciembre, para terminar el año 18, y nos llega otra conciliación. Pero la pretensión jurídica ya era otra. Era otorgamiento de escritura pública, por orden del juez. Y el otro proceso, por daños y perjuicios, quedó pendiente. Como que está pendiente esta orilla. O sea, eso no caduca. La conciliación está lista ahí. Entonces, hicimos una asamblea a mediados de diciembre, 12 de diciembre, más o menos, para informar sobre esta nueva conciliación. Y como ya había el acuerdo de que vayamos a un juicio, bueno, vayamos a un juicio. Pasó la Navidad, el Año Nuevo, primer día útil de diciembre, de este año, el 2019. Enero. Enero. 2 de enero, 9 y 30 de la mañana me llaman. ¿Te llaman? ¿Sí? ¿Qué tal? Buenos días. Feliz Año Nuevo todavía me dicen. ¿En qué lo puedo hacer? Somos del estudio jurídico y a nombre de la constructora le informamos que la demanda ya está lista. ¿Ya está lista? Pero le estamos llamando para hacerles un último ofrecimiento, ¿no? Una nueva propuesta y ver qué pasa, si ustedes lo aceptan o no. ¿Y de qué se trata? Y me hablaron porque hay un edificio de cinco pisos aquí en la calle Carlos Arrieta, más o menos a unas cinco cuadras acá de nuestro local. y que ellos estaban dispuestos a negociar eso con nosotros. Darnos en propiedad ese edificio de cuatro pisos, que está en un área más pequeña que la nuestra, en 380 metros, pero tienen aproximadamente, me dijo, 48 o 49 mini departamentos. Y que ese edificio produce 26.000 soles mensuales líquidos, porque ellos más calculan que son cerca de 31.000 soles lo que produce, pero de ahí se descuenta luz, agua, teléfonos, internet y algunas obligaciones. Entonces, para ustedes les quedaría unos 26.000, 27.000 soles mensuales. Eso le damos para evitar ir a un proceso judicial. Cuando yo comenté eso con unos amigos acá, con unos colegios, no, te están metiendo precio, no tienen, tú crees que ellos van a hacer la demanda, ¿cómo no la van a hacer si viven de eso? Bueno, eso es lo que me han dicho. Entonces, hay que invitarlos. Lo invitamos para el día 10 de enero, acá local, a los ejecutivos de la constructora. Vinieron, y también vinieron un grupo de colegas, y por suerte ese día habían colegas de provincias acá. Estaba la gente de Tarapoto, Guadral, Chimbote, Cañete, no sé quién más, y gente de Lima. Previo a esto, al mediodía, un grupo de nosotros, con la gente de Chimbote, Cañete y Guadral, nos fuimos a conocer el local. Y es un edificio que sí, tiene cuatro pisos, tiene los departamentos, abrieron las puertas, me dijeron, aquí les podemos controlar sus oficinas, que lo hacen ellos en 10 días. O sea, adapta más que todo, ¿no? Nos adaptan a ambientes para oficinas, una sala de reuniones, y lo dejan todo equipado. Bueno, en la noche vinieron, hicieron la propuesta, y ya cuando estábamos terminando, era 10 de enero, nos dicen ellos que la demanda ya la habían interpuesto. Digo, pues si estamos negociando, sí, pero vamos ganando tiempo. O sea, la demanda la han interpuesto el día 8 de enero, y conforme a lo que habíamos conversado con un estudio jurídico, con el señor Carlos Basay, junto con la demanda, además un estudiante, el primer en el grado de Derecho, sabe que junto con la demanda la semana siguiente te mandan el embargo. No lo hemos visto, pero lo más probable es que en este momento que estamos hablando, ya nuestro local debe estar embargado. Entonces, el estudio que fuimos, este estudio jurídico, nos dijo que nos cobrarían por asumir la defensa, más o menos el 10%, estamos hablando de 2 millones, de 2 millones 700 mil, el 10% 270 mil soles. A eso agréguenle los gastos del proceso, y bueno pues, ¿tenemos esa plata para empezar? No tenemos. ¿Tenemos argumentos jurídicos? Muy difícil, yo lo veo complicado, no tenemos de qué agarrarnos. Entonces, este, un colega me dice ¿cuántos somos a nivel nacional? Más o menos 1.700. Sacó su calculadora, decía más o menos 280 soles por cabeza cada socio del país y con eso afrontamos el juicio. A ver, recaba pero los 280 soles por cabeza. Sí, con asustos, estaba en el carnet. Yo, yo dije, ni eso. Los que más piden juicio, y que no quiero dar su nombre por no avergonzarlos, el año pasado uno de ellos dejó 13 soles por su carnet, 13 soles. Se fue a Rusia. Terrible. Y hasta ahora, nos debe la diferencia, no ha cancelado su carnet el año pasado. Otro fulano que también grita por todo pulmón, hay que ir al juicio, consigamos los mejores abogados, debe 14 soles de su carnet el año pasado. Y si te sigo nombrando, justo los que más quieren juicio, son los más miserables. Y encima dicen, bueno, cada uno de 280 soles. Yo te aseguro, Judith, que tú pides los 280 soles de cuota ordinaria, de cuota extraordinaria, ni el 5% de Lima, ni el 5%, y estoy quedando largo, creo, ni el 5% te da eso. Y de provincias, ni el 1%. Yo hablé hace dos o tres días con Freddy Rodríguez, que es el presidente de la filial de Guaraz, y fue tajante el hombre, sincero. Me dijo Ítalo, de acá de Guaraz, no esperes ni un sol. ¿Por qué? Porque nadie está dispuesto a pelear. En esta época, todo el mundo rehuye a un juicio. Lo que pasa es que esta gente de acá, pues, creen que ir a un juicio es un juego. No, no le han dado la seriedad. Y la seriedad del caso. Y la seriedad del caso. Esta coyuntura, ¿no? Entonces. Y ante esta circunstancia, tú has decidido convocar a una asamblea para el día 30. Una asamblea nacional. Porque un grupo de Lima no ha tomado una decisión por todo el país. Ah, está bien. Te protegen los estatutos en ese sentido. No tanto como que protegen. Está ordenado. Los estatutos indican que la asamblea general la constituyen todos los socios. Todos los socios están hábiles de votar. Venir a Lima. Y decir, pues, bueno. Y el que no puede venir, de acuerdo al artículo 11 del estatuto, puede ser autorizado. Puede autorizar su presencia a través de otro socio. Y decir que es lo que ellos desean. De tal manera que el día 30 va a ser un día histórico para nosotros. ¿A qué hora va a ser la reunión? Siete de la noche. Aquí en el local de... La primera convocatoria. Yo les pediría que vengan antes de las seis, que estén acá. Para prepararnos para este evento que determinará exactamente si la mayoría decide ir a un juicio, lo haremos. Y si la mayoría dice que conciliemos, conciliaremos. Pero está en juego no solamente el único patrimonio que tenemos. Si no está en juego la existencia del círculo, la institución, como institución del círculo periodista deportivo del Perú, que por una mala decisión hasta podría desaparecer. Podría desaparecer. Porque si nosotros tomamos la decisión de ir a un juicio, se van a activar los dos procesos. El proceso, que era por dos millones ochocientos, ahora es por cuatro millones ochocientos mil. Y el otro proceso, por otorgamiento de escritura pública. En la escritura pública nos exigen, perfecto, va el juez, nosotros firmamos, una vez que nos ganan el juicio, y se supone que nos deben pagar dos millones setenta mil. Pero como el otro juicio es por cuatro millones ochocientos mil, se resta y la diferencia todavía la quedaríamos debiendo. Y nos quedaríamos sin nada. Así de simple. Y ahora, si se aprueba en la asamblea la conciliación, ¿hay la posibilidad de que se salve, bueno, el local entre comillas, porque van a tener que intercambiar el local, y también ya se quede sin efecto el otro juicio? Claro, ese es el acuerdo. Si nosotros llegamos a un acuerdo, una conciliación con la constructora, simplemente se apagan los dos procesos. O sea, no debemos nada. Ese es el acuerdo, ese es lo que ellos están proponiendo. ¿Y ese día van a estar presentes los miembros de la constructora? No, no, no hay idea. Solamente la asamblea. Ellos no son miembros de nuestro círculo, de nuestra institución, no tienen por qué estar acá. Pero inmediatamente que se tome la decisión, al día siguiente tú empiezas las negociaciones. Si es, si deciden conciliar al día siguiente, porque ellos se están esperando. Nosotros les hemos dicho que nos esperen hasta el fin de mes. Ellos querían que a los quince días, o el día quince de enero, les respondamos a la semana. Porque nos dijeron, la vez pasaron, pasaron cuántos meses y no nos respondieron. Ahora no queremos que se... Entonces, tienen una semana y nos responden. Y yo les pedí que por favor me den hasta el fin de mes, por favor, para poder convocar a toda la gente de provincias. Y en eso hemos quedado. Entonces ellos están esperando el 30 de enero para recibir una respuesta a nosotros. Y este... Bueno, vamos a ver qué es lo que decide pues la mayoría, ¿no? Haremos lo que dice la mayoría. Pero si somos sensatos, debería haber conciliación. Bueno, eso pienso yo, piensas tú, de repente algunos socios, pero habrá que respetar la idea de la mayoría. Ojalá que la mayoría analice claramente el peligro en que estamos y el riesgo que nos tomamos si es que vamos a un proceso judicial. Es sumamente delicado. Sí, pues. No estamos para correr los riesgos. No, ya no, ya. A estas alturas ya estamos ya en la disyuntiva final. Sí, sí, no queda más. Y no hay más tiempo que esperar porque ya se nos agotó. Estamos en la punta del precipicio. O nos tiran ya abajo, nos esperan rocas, o nos tiran ya abajo, nos esperan salvavidas. No hay más. O sea, no hay más, ¿no? Ya hemos llegado al final. Así es. Esta es la parte final. No, no hay más que escarbar, no hay más que buscar, no hay más que pensar. Y ahora, este, finalmente, ¿cuántas filiales del interior estarán presentes a seguir? No sé, ojalá que puedan venir todas las que puedan. Yo los he convocado a todos. A todos los he convocado porque yo tengo la mala costumbre de sí convocar asambleas a todos, incluso hasta de manera personal los invito a sus correos, a su whatsapp, a su messenger. A mí jamás nadie me va a poder decir, yo no sabía, nadie jamás me va a poder decir, no me invitaste. Yo pasé 17 años en retiro después del año 2002 cuando dejé el círculo y yo sí puedo decir que jamás, nunca, me hicieron llegar una convocatoria. Nunca me enteré desde el año 2012 que venían haciendo estas negociaciones. Ya había gente que sí venía, que sí sabía y que nunca dijo nada. Bueno, en mi caso, yo sí estuve presente en esa asamblea y a mí siempre me llegaban, no sé cuál ha sido tu situación, pero siempre me llegaban a mí las comunicaciones. Yo veo. Hay diferentes opiniones al respecto, pero en el balance final la situación es esta. Claro. Y solamente queda resolverla. Lo pasado ya es pasado. El día, el día miércoles 30 resolvemos nuestro problema como institución, como gremio. Ahí resolveremos. Sí, pues. Y ojalá sea para bien, ¿no? Que la gente en este momento ya se ponga a analizar, piense realmente lo que el círculo merece también en este momento, porque por más que no quisiera mantener este local, tampoco hay posibilidades económicas de mantenerlo. Sí, es realmente difícil. Necesitaríamos cuando menos siquiera refaccionarlo. Y tampoco hay dinero. Si no vamos a construirlo, cuando menos puede refaccionarlo y eso no te cuesta. Son 520 metros cuadrados que tenemos. Hacer un cuarto, ¿cuánto te cuesta? Y refaccionar, pero que te quede bien, ¿cuánto nos va a costar? No tengo idea, pero sé que es mucho dinero, ¿no? Entonces, es difícil y complicado. Es fácil criticar. La gente dice, no, deberíamos hacer esto. Deben hacer esto. Pero nadie te dice, vamos a hacerlo. O sea, la situación en ese aspecto es complicadísima. Pero bueno, la adyuntiva ya es otra, pero no es esa, sino la adyuntiva es tomar decisiones en el momento. El 30 de enero esperamos contar con tu presencia, Judith, un esfuerzo por el cariño y aprecio a tu círculo. Te esperamos. Ok, muchas gracias y bueno, pues, alguna invocación final ya al término de esta entrevista, de este momento tan difícil que está viviendo nuestro agremio. Bueno, decirle a todos los socios, a todos los socios del Círculo de Periodistas de Partidos del Perú en todo el país, que nos acompañen a tomar una sabia decisión el día 30 de enero. Va a depender lo que la mayoría nos diga esa noche. Si esa noche, a las siete de la noche que iniciamos la asamblea, porque ya no hay más que discutir, no hay nada más que polemizar. No tenemos por qué demorarnos más, como otras reuniones que hemos tenido. Solamente. Ahí están las dos propuestas, están ahí simplemente. Conciliación o juicio. Esperamos que los socios hagan uso de la palabra dos minutos y que no pasen más de veinte expositores y pasar inmediatamente a resolver, porque no hay más cosas que resolver. ¿Cómo va a ser la votación? ¿A Manuel Sá? No, 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 nominal. Nominal. Para que cada uno, en el tiempo, la historia los use. Cuando comencemos a pasar listas, Alejandro Godo, Fernando Jiménez, Martín Fernández, Miguel Toledo, Yudit Chiquipultos, sí al juicio, no al juicio, sí al juicio, no al juicio. Al final, totalizaremos y vemos cuál de las decisiones es la que tiene mayoría. Y eso haremos. Lo que la asamblea nos ordene esa noche. Inítalo, muchas gracias y bueno, pues, esperemos que ese día el círculo marque un hecho histórico y se pueda resolver, ¿no? Esta situación coyuntural que está viviendo. Yo espero que sea así y espero que los colegas del círculo emitan y tomen la mejor decisión, una decisión que nos permita modernizarnos, una decisión que nos permita seguir avanzando y una decisión sensata, bien analizada. Con lo que nos están ofreciendo, creo que podemos alcanzar cosas interesantes más adelante. Recuperar lo que perdemos, o sea, dar un paso atrás para dar de repente 20 para adelante. Es cuestión de analizar nada más. Muchas gracias. Un abrazo, te ayuden, te esperamos. Muchas gracias.